...Honduras, que si estamos vendiendo desde un transporte, como dice un taxista, o en una chiclera, desde ahí sepa, con mucha amabilidad, y aquí tiene, le agradezco mucho por haberme comprado, bienvenido a Honduras, si miran que es extranjero, o bienvenido a mi ciudad, si miran que es turismo interno.